¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo les va? Para este día jueves volvemos un poquito a la normalidad con el viento sur que se va a apoderar de gran parte del país y va a ser que este veranito anticipado que tuvimos a mitad de semana vaya a desapareciendo poco a poco y las temperaturas sean más acordes a la estación del año. Todo esto en el centro del país porque en el norte se mantendrán las altas temperaturas y el cielo despejaba parcialmente nublado. ¿Qué pasa entonces en la provincia de Buenos Aires durante este día jueves? Les cuento que la lluvia estará en presentes todo al este con tiempo inestable, viento sur y además también mínimas entre los 11 y 13 grados, máximas desde los 15 hasta los 18. Buen tiempo para el sudoeste, Bahía Blanca y alrededores tendremos entonces mínimas entre 10 y máxima de hasta 17 grados y cielo mayormente cubierto para el centro y norte, mínimas entre los 9 y 11 grados y máximas desde los 14 hasta los 17. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos y hasta la próxima.